Bueno chiquitines, os traigo por aquí el F4 FG1 de Fujimi ya terminado y bueno, ha costado, ha costado terminarlo, me he entretenido con alguna cosa, como veis es un montaje, bueno, como vais a ver, es un montaje de caja, he elegido la versión que sale en portada en el kit de Italeri, que representa al XT863, este es un F4 FG1, o en la designación de McDonnell Douglas F4K, es uno de estos aviones que estuvo en la Royal Navy, en el 892 Escuadrón de la Royal Navy, el avión se da de baja en la Royal Navy con la desaparición del portaaviones Royal, que hace que todos los aviones de ala fija pasen a la RAF y de la Royal Navy pasen a la RAF y en ese momento está encuadrado en este escuadrón, el 111 Escuadrón de la RAF en Leuchars, una base aérea que hay al norte del Reino Unido en Escocia. El aparato en cuestión pues está pintado como veis con un vistoso camuflaje en dos grises, para pintar estos dos grises pues lo que he utilizado son los colores de Vallejo, como veis aquí el 70907, el Pale Grey Blue o el azul gris claro, es el color de las superficies superiores, que mezclado con un oscurecido un pelín, hemos hecho la parte que da aquí a la semi-ala, la semi-ala esta, no sé si se nota, pero he intentado darle un aspecto como un poco más oscuro a esta parte de aquí, como lo llevan los modelos reales, pero muy poco oscuro, yo creo que en las fotos de Phantom que he visto se nota muy poca la diferencia. Para las superficies inferiores he utilizado un color que he querido que sea un poquito más amarillento, en muchas fotos me ha gustado, que este tono amarillento y también lo he hecho con el gris plateado, el 70883, el Silver Grey de Vallejo, que es el color que estáis viendo aquí. Una de las cosas curiosísimas de los aviones ingleses es que los pilones de los Phantom ingleses van todos pintados, bueno, por lo menos lo de los misiles, van pintados en color blanco y también algunos en los soportes de los depósitos de combustible, también en algunas versiones van pintados de blanco. Yo los he pintado de gris, como veis. He utilizado mil colores más, sobre todo yo destacaría los metalizados, los metalizados que a mí mejor me funcionan son, como no, los de umbrón. En el fondo, aunque me gusta mucho Vallejo, como deja las maquetas, porque apenas se notan las pinceladas, los surcos que deja el pincel, mira, ahí está Rav Leuchars. Tengo que decir que me encanta cómo queda esta pintura y los tonos que tienen estas pinturas de umbrón. Umbrón hace pinturas, los metalizados yo creo que son de los mejores que hay para pincel, si no el mejor. Aquí tenéis el 11 y el 56, el aluminio y el gris plata. Y luego cualquier otro color, veis que en umbrón tiene un matiz más apagado, que lo veo más realista que los colores de Vallejo. Pero bueno, en esta ocasión yo creo que los, tanto el 70.883 como el 70.907 son ideales para este avión, o por lo menos a mí me encanta como han quedado con este avión. Y encima, como suelo hacer luces en algunos puntos que sobresalen del avión, pues como por ejemplo yo aquí le hago luces más claras, también, no sé si lo veis, para acentuarle esta portezuela que lleva aquí abierta, pues voy a llevármelo un poco más hacia la luz, como Caroline, pues la portezuela también tiene un tono un poquito más claro. Vamos a quitar la pantalla para que lo veáis un poco mejor. Vamos a ver si se pone oscura, ¿no? Pero aquí también tenéis las aletas, también están hechas un poquito más claras. No sé si se nota, pero este refuerzo al ARC es otra de las características de los F4-FG1, que van llenos de refuerzos para soportar los duros apontajes en los portaaviones. Llevan refuerzos en el tren de aterrizaje en estos lados, que también han sido pintados un poquito más claro para acentuarlos. Esto también, estos refuerzos también los he intentado aclarar para hacerlos más evidentes. En fin, todas aquellas partes que sobresalían un poco los he intentado aclarar y para eso viene genial el Vallejo, porque se mezcla con mucha facilidad con un color más claro, con el blanco, con colores así, y te dejan, pues, te dan una riqueza y unos matices de tonos que le puedes hacer que resaltan muy bien esos detalles, ¿no? No sé si se aprecia, pero también está más claro el bordecito del separador de la capa límite, de la toma de aire, etcétera, ¿no? La maqueta en la construcción, pues, tengo que deciros que es bastante buena. Fujimi es una marca que el recuerdo que yo tenía de Fujimi era que encaja, pues, mal. Incluso en las maquetas más modernas encajaba relativamente mal, pero me he dado cuenta de que el avión está muy bien. El avión realmente encajaba bien, exceptuando una serie de piezas, que desde luego he tenido bastantes problemas de encajar. Y ya os advierto que las tomas de aire con el ala, esta parte que une las tomas de aire con el ala, tiene un escalón que llega a ser, perdón, esta parte de aquí, donde veis que termina el misil, esa parte de ahí, eso era una unión de la pieza que conforma el ala con la pieza que conforma la toma de aire. Tuve que utilizar masilla de dos componentes para masillar aquello porque se me quedaba un escalón exagerado de un milímetro o algo más de un milímetro. O sea, esto, si lo vais a montar, si vais a montar el avión, tenedlo en cuenta. Tenedlo en cuenta y hacer probaturas de encaje y haceros con un poquito de masilla porque ese punto es muy delicado. Para el resto de uniones no he necesitado apenas masilla. O sea, yo creo que solo he enmasillado las tomas de aire. O sea, esta parte de aquí de las tomas de aire, donde está justo este panel, que es la unión de la toma de aire. Y para de contar, no he tenido que enmasillar nada más. Está bastante bien, pero eso, eso no tiene perdón de Dios. Además es que para enmasillarlo corres el riesgo de tapar estos dos detalles que vienen ahí, esos dos huecos, que esos son dos huecos que llevan un ganchito. Ese gancho pues amarra el cable que utiliza la catapulta, que utilizaba en origen la catapulta, para catapultarlo en los portaaviones, en el portaaviones Royal. Por eso quería que eso estuviera ahí y que no desapareciese, porque así se notaba que esto era un avión naval reconfigurado. Bueno, en cuanto a montaje, nada más. ¿Defectos que tiene la maqueta? Pues hombre, defectos, defectos, pues si quieres hacerle un avión estándar de concurso, pues los pozos no pueden estar tan vacíos como están aquí, ¿no? Están bien hechos, pero falta muchísimo detalle. Habría que rehacer los pozos. Otra cosa que no me ha gustado nada es que la compuerta esta de aquí, esta compuerta de aquí es muy pequeña, muy pequeñita. No son así de pequeñas, son más grandes, las reales. De hecho, cuando vas a ponerle todos estos cartelitos que veis aquí, esos cartelitos que son de... Voy a subir un poco la cámara porque se me está quedando muy baja. Estos cartelitos que veis aquí en primer término, en una foto real los veréis mucho más separados. Es que a mí se me juntaban todos porque la pieza es muy pequeña. Eso está mal hecho. Luego también podían haber separado el pozo. El principal problema que he tenido, lo que más me ha entretenido en este avión, aunque no lo creáis, es pintando el pozo delantero. Lo tuve que despintar y pintar 1500 veces porque no me salía. Hubiera sido todo mucho más fácil si hubieran hecho esa pieza que se pudiera quitar, se pudiera pintar y se pudiera manipular bien y luego unir todas las piezas. Por lo demás, el avión, como veis, está detallado. Está suficientemente detallado. Es una maqueta relativamente fácil de montar porque, bueno, ya os lo digo siempre, si queréis montar un avión rápido lo mejor que podéis hacer es montar un reactor que no lleva hélices. Os ahorráis el trabajo de la hélice. Monomotor, que solo lleve un motor, una toma de aire, o sea, una salida. Y monoplaza. Este, pues, lleva dos plazas y lleva dos motores. Bueno, me complica aquí un poco la cabeza, pero bueno. Aquí vamos a ver si cambiamos un poco la posición de la luz para que veáis el detalle del motor. A ver si lo puedo poner de manera que se pueda ver desde la cámara. ¿Veis? Básicamente eso es utilizar un brol 98, número 98, que es un color chocolate. Y ese color chocolate le hemos dado un pincel seco con... La técnica del pincel seco es muy sencilla, es coger un pincel plano, cogemos un papel tisú que no suelte peritos, lo secamos, secamos la punta de... Ah, bueno, perdón, lo mojamos en un color plateado, 56, 11, el color que queramos, también de umbrón. Lo secamos, lo dejamos lo más seco posible, se queda un poco de pigmento en las cerdas del pincel y luego se le va dando con mucho cuidado en la toma de aire y se queda este efecto de que las partes que más sobresalen se quedan más metalizadas y claras que las partes que menos sobresalen. Se queda un efecto metálico y requemado muy bonito. ¿Qué más os puedo contar de la pintura? Bueno, pues la pintura hemos utilizado, yo he utilizado un brol, sobre un brol he barnizado con barniz brillante de... pues el... es el... me da vergüenza decirlo, pero es que queda muy bien el barniz este. Es el barniz que se utiliza para los suelos, para darle brillo a los suelos de parqué. Ese barniz queda genial para pintar las maquetas y las puedes pintar de brillante, cosa que te ayudará a quitarle el brillo a las calcas y también a hacer efectos con óleos. Porque todo esto que veis aquí, estos manchurrones chiquitines de retostado y requemado y los mismos paneles, que veis que están resaltados en negro, los paneles de este avión son incisos, van hacia adentro y esto pues se le da con este producto que veis aquí, que es el Panel Line de Tamilla, se ensucian los paneles, una vez barnizada la superficie, como os digo, con ese barniz, que es de base acrílica, le damos con este producto que es de base esmalte, se quedan los paneles exageradamente pintados de negros, porque te saldrás, no vas a ir ahí haciendo este pelito de línea, pero te vas a salir, pero luego eso se retira con un tejido, un pedacito de trapo que tengáis limpio, se va a mojar con un poco de, pues por ejemplo, de White Spirit, que es una especie de aguarrás que no huele, y húmedo, húmedo pero no mojado, simplemente que lo toque un poquito el White Spirit, y una vez que esté un poco seco, o sea, le dais el panelado con el Panel Line durante, y esperáis unos 20 minutos, y vais limpiando la superficie en el sentido del flujo del aire del avión, lo vais limpiando en este sentido, y se van quedando todos y cada uno de los paneles, como veis aquí, marcados, con una facilidad, pues, pasmosa. Y luego, utilizando, pues también otros óleos, óleos normales, de los que se utilizan para pintar disueltos en White Spirit, podemos hacer esta suciedad que apenas se ve en los paneles que más se abrían, que más se cerraban en el avión, ¿no? Que, por tanto, tienen que estar más sucios, ¿no? Aquí veis estos paneles de aquí que han sido ensuciados de esa manera, pero también lo podéis ver en los paneles del motor, que también, como veis, llevan chorretones hechos de la misma manera. También los trenes de aterrizaje tienen algunas manchitas, para no dejarlos totalmente impolutos. Y lo que se llama un lavado, que no deja de ser, pues, una técnica también hecha con óleos, que es coger una pieza que está inmaculadamente pintada, barnizada en brillante, y le damos un lavado, o sea, lo pintamos con una solución de barniz de pintura, muy poca pintura, de color gris o en este caso, y disolvente de pintura, yo lo hice con Vallejo en este caso. Mezclé barniz de, el barniz de, que os digo, del suelo del parqué de Mercadona, de bosque verde, con un poquito de color gris, y lo disolví con el disolvente normal que tenemos para las pinturas Vallejo. Y eso se lo aplicas al tren de aterrizaje y te queda así. Luego resaltas alguna cosita con el blanco, y, como veis, no sé si se aprecia, pero se queda esa sensación de las partes más oscuras, son las que más profundas están, se resalta el detalle, queda más bonito. Luego también podéis hacerle, pues, mira, aquí adelante a lo mejor se ve mejor. ¿Veis cómo hay algunas zonas más oscuras y otras más claras? Las zonas más claras son porque las he repasado yo, con un pincel finito y con blanco, haciéndole un efecto de luz, ¿no? Y luego, pues, ensuciado también la compuerta delantera. No sé. Más o menos es el misterio que tiene este F4 G1 de Fujimi. Por cierto, la cabina me encanta. Me encanta. Se lo estuve diciendo a mi hermano, que es un amante del F4 Phantom como yo, y me dijo, sí, la cabina tiene buen aspecto, pero el parabrisas parece que no es correcto. Y efectivamente, yo no sé, no hay persona más obsesionada con los parabrisas del F4 Phantom que mi hermano Pepe. El parabrisas no es correcto. El parabrisas es un poco más plano. O sea, esa línea, esa forma tan ovalada que hace el parabrisas no es la correcta. Pero bueno, vamos a ver. Es un error pequeño. Las calcas, por cierto, ¿os acordáis que os dije que están sobredimensionadas? Pues lo vuelvo a decir. Las calcas están sobredimensionadas. Incluso las calcas de escudos y demás son más pequeñas en el avión real. Las únicas que no están sobredimensionadas son las insignias de inglesas que lleva en los costados y en las alas. Pero esta calca de aquí es demasiado grande. Y una cosa que me gustaría deciros es que cuando peguéis esta calca de aquí, la del timón, que sepáis que os vais a quedar sin calca. O sea, la calca es más pequeña. Lo mismo que las otras son más grandes, incomprensiblemente, esta calca de aquí es más pequeña que la del avión real y no cubre todo el timón de dirección como debería de ser en el avión real. Y esta también. Esta también es más pequeña. O sea, hay unas que las hacen más grandes y otras que las hacen más pequeñas. La calidad de la calca y la impresión de la calca es inmejorable. Es inmejorable. La barbaridad de carteles que tiene, pues bueno, ya lo estáis viendo, ¿no? Son muchísimos. A ver si se centra esto. Y ahí está. Son muchísimos. Pero son un poquito grandes. Deberían de ser más pequeños, más disimulados. Las calcas no se rompen. Y hay algunas extremadamente finas como estas amarillas. Son muy finas, son muy delgadas y no se han roto. Pero son muy grandes. Yo, la verdad, sobre todo en la del timón, pues me acordé un poco de Italeri y le tuve que pintar toda esa franja azul. Está pintada pincel porque me quedé sin calca. Literalmente. Me faltaba más de dos milímetros de calca para completar el timón. La tuve que pintar. Tener cuidado con eso. Y luego aquí, como veis, queda muy bonito. Porque ahí hay una infestación de carteles que indican cómo abrir la cabina y demás. Pues esas piezas están también, esos carteles están también un poco sobredimensionados. Deberían de ser algo más pequeños. Y bueno, dicho esto, el avión, desde luego, a mí me gusta cómo ha quedado. Me parece un avión que para el precio que tiene es muy bueno. No es tan bueno como el de iFix porque finalmente lo estuve revisando y el de iFix tiene más detalle. Pero, desde luego, está muy bien. Se puede montar un avión de estándar de concurso con este. Sinceramente. Mejorando los pozos, como os he dicho, se puede hacer. Os iba a enseñar unas fotos un poco del interior. Yo, al final, el interior lleva unas calcas. A ver si puedo centrarla. Ahí. En el interior lleva unas calcas para los cuadros de mandos y demás. Yo decidí pintárselos. Porque pienso que si están en relieve, pues las calcas me las quedo para otro avión en el que el panel no esté en relieve y no pueda pintarlos. Aquí veis los paneles pintados. Aquí veis un poco una foto de detalle del interior. También he utilizado esas técnicas de luces y sombras en los asientos, como veis. Está todo montado de caja. Ahí ni siquiera las anillas son hechas por mí. No merece la pena. Yo monto maquetas simples de caja intentando hacer las cosas lo más sencillo posible porque no tengo tiempo de hacerlas mejor. Sinceramente. No quiero pasarme para hacer una maqueta de estándar en concurso tendría que estar cuatro o cinco meses. No me gusta estar así en una sola maqueta. Entretenerme tanto tiempo en una sola maqueta. Aquí tenéis los asientos. A ver si podemos verlo un poquito mejor. Esto es lo que con lo que nos provee el fabricante. O sea, tienes incluso algún detallito de los atalajes y del paracaídas que lleva el asiento en la parte de arriba. Aquí tenéis el tren de aterrizaje dispuesto. Aquí se ve un poquito mejor creo yo esos claros oscuros que le hemos hecho con ese lavado con esa técnica del lavado también en ese tren de aterrizaje. Las ruedas no son exactamente las del Phantom inglés son las del Phantom estadounidense y creo que son las del Phantom de la Fuerza Aérea las del F4E. Nos viene bien que las versiones inglesas lleven el disco interior de la llanta pintado de negro porque así no se nota tanto que es un F4 que las ruedas no son las correctas. Pero bueno esto sí que es verdad que aquí han cometido perdonad por los movimientos de la cámara han cometido un error nuestros amigos de Fujimi han simplificado. alguna foto más de detalle ah bueno estos son los aerofrenos estos son los aerofrenos que hemos puesto semiabiertos como veis le ha abierto tanto las trampillas estas de aquí que son para alimentar al motor de aire en ciertas situaciones en las que necesita un poquito más de aire y a ver si lo puedo hacer que se que se centre aquí lo veis a ver ahí lo tenemos es que apenas se ve porque no le puedo dar bien con la luz pero ahí tenéis las trampillas con los aerofrenos desplegados haciendo luces en el rojo utilizando a ver si así lo podéis ver mejor tonos anaranjados para hacer las luces más más claras y los los recovecos las zonas más oscuras con granate ha quedado yo creo que bastante bien le da un poco de detalle le da color queda queda muy bien y aquí pues veis esa foto que tenemos aquí de de esos dos de esas dos piezas pues terminadas los misiles esto se te hace eterno pintar los misiles por cierto os acordáis también en el otro vídeo del avión nos dije que las que guay que traían pegatinas los misiles pues olvidaros de eso las pegatinas no sirven están totalmente sobredimensionadas y son para misiles estadounidenses y no los misiles que llevaban los aviones británicos las únicas que he podido aprovechar y me he quedado corto son las negras que llevan los sky flash esas sí que es verdad que las he podido aprovechar pero he tenido que hacer las cuatro restantes que van detrás solo te lleva los juegos necesarios para hacer los dos anillos de adelante les ha faltado estas esas líneas negras de la parte de atrás a ver que vamos a hacer ha metido ahí la pata cartograf o italeri no se sabe no se sabe no sé si cartograf será la que le diseñe las calcas a italeri pero ha metido un poco la pata aquí veis los misiles ya montados y los depósitos y esta es una foto de planta del avión con todo el despiece preparado para ser montado el mejor momento tardé dos días en montar todo este Garimatías pero quedó ha quedado de lujo bueno pues finalmente que os puedo decir le damos un aprobado le damos un suspendido que hacemos con con este F4 Phantom con este pequeñín pues yo desde mi punto de vista a este Phantom yo le doy un aprobado alto se queda es precioso se ha quedado precioso es que además la versión me encanta con esos ese gris tan elegante y luego esas insignias dándole tanto llamando tanto la atención y dándole tanta riqueza cromática al avión y luego pues también los detalles que definen a este Phantom inglés como son los Rolls Royce Spee tan detallados pues también me gustan me encanta tener en las manos algo que veo que es un Phantom inglés como le dio a Rebel en su día hacer con su F4 Phantom Vintage que algún día también traeré a este canal el hacerlo poniéndole simplemente ahí dos motores o dos cosas que parecían dos motores ingleses aquí se ve como la toma de aire es más grande se ve como los motores son mucho más anchos se ve como mucha más profundidad en la parte de atrás del avión me encanta me encanta este avión de Fujimi y es desde mi punto de vista totalmente recomendable mira lo voy a poner a los dos protagonistas de hoy aquí uno al lado del otro el F4 de Fujimi y nuestro F4D inmortal de de Italeri que tiene ya muchísimos años encima pero que es un avión que también le tengo mucho cariño porque pues por la misma razón es un avión muy elegante los colores grises dan siempre ese matiz elegante pero luego los carteles que llevan los colores rojo estos toques en rojo los stencils en amarillo le dan una riqueza cromática que no lo hace en soso porque un avión gris muchas veces se queda demasiado en soso sin nada más pues os digo que para mí ha sido muy entretenido ha sido rápido el montarlo y totalmente recomendable por el precio que tiene es totalmente recomendable si queréis hacer un avión incluso más exacto que este pues cogeros el Dive Fix que os va a sorprender también si queréis hacer un avión que está muy bien que quede muy bien en la colección que encima no vayáis a tener demasiados problemas a la hora de montarlo exceptuando lo que os he dicho de las tomas de aire elegir este aparato elegir el avión de Italeri o el avión de Fujimi si os lo encontráis en el mercado de segunda mano es un avión precioso de verdad os lo aconsejo y tiene mi aprobado totalmente bueno chicos hasta un próximo vídeo que ya tengo alguna otra maqueta terminada después de esta ya completé un F-105 Thunder Chief a ver cuando tengo tiempo y lo saco por aquí bueno chicos un aprobado alto como no podía ser de otra manera para un F-4 Phantom el mejor avión que existe que hay pese a quien le pese pese a quien le pese muchas gracias por ver el vídeo siento haberos dado la paliza si me he excedido y hasta un próximo vídeo de rarezas aeronáuticas hasta luego adiós de rarezas aeronáuticas